Bueno, sumar, indudablemente, y algunos puntos altos de jugadores que han rendido muy bien. Entonces, se destapó el 9, Chávez tuvo un rendimiento espectacular, Fredes, un gran jugador, Fredes, pero todo el equipo jugó como tenía que jugar, los centrales, vamos encontrando, como dije anteriormente, el oficio de equipo para manejar un partido donde ellos ya ganaban 1 a 0, donde jugaba bien el rival, jugaba muy bien, el equipo no se desesperó y supimos presionarlo al rival y hacer los goles. Contento, se vive un lindo clima y eso es lo importante porque desde que inició este ciclo, este nuevo Chacarita, creo que se vive esto y nosotros sabíamos que era cuestión de tiempo, de partidos, de que el equipo vaya engranando algunas piezas y hoy se nos está dando, así que hay que disfrutar.